hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión vamos a formatear este teléfono un samsung galaxy a 21 s como pueden ver lo vamos a apagar y ya no se deja apagar listo ya no lo podemos apagar primero que todo este teléfono no tiene un correo agregado así que más adelante cuando yo lo esté configurando no me va a pedir ningún correo ninguna contraseña ustedes cuando ya lo estén configurando van a ingresar su correo y su contraseña bueno primero que todo nos vamos a conseguir un cable y una computadora yo ya tengo el cable conectado aquí a la computadora y nos vamos a ir a llamada de emergencia listo cuando estemos aquí vamos a escribir cualquier número y vamos a conectar el cable ya lo tenemos conectado a la computadora ahora lo conectamos aquí a nuestro teléfono listo recuerden tiene que ser una computadora no lo van a poner a conectar al cargador de corriente porque no les va a servir bueno ya estando ahí qué van a hacer vamos a presionar volumen menos y power al mismo tiempo mantenemos presionado cuando la pantalla se apague soltamos volumen menos y cambiamos a volumen a volumen más pero mantenemos presionado power también cuando ya no salga el logo de samsung soltamos power mantenemos presionado presionado volumen más hasta que nos salga un menú entonces sería volumen menos y power al mismo tiempo mantenemos ahí presionado ahora se apaga en la pantalla soltamos volumen menos y pasamos a volumen más mantenemos presionado power sale ese logo soltamos power mantenemos presionado volumen más mantienen ahí presionado hasta que salga un menú ya va a salir un menú ya van a ver listo ahí ya suelta acá ya lo pueden desconectar si quieren ahora vamos a bajar con volumen menos a la opción que dice white caché partición y le van a dar power ahí seleccionamos con power nos salen estas opciones bajamos a la de yes y le damos power listo aquí de formate al caché nuevamente nos va a salir este menú bajamos con volumen menos a la opción que dice white data factory reset y le vamos a dar power listo salen estas dos opciones y bajamos a esta donde dice restablecer configuración de fábrica bajamos con volumen menos y le damos power aquí ya se está formateando listo nuevamente nos vuelve a salir este menú y le damos a la primera le damos power ahí damos power vamos a esperar que haga esta configuración yo voy a ir adelantando el vídeo para que no se haga tan largo vamos a ir adelantando lo bien amigos tardó más o menos tres minutos para enviarme aquí en esta parte nos da la bienvenida van a escoger su idioma en este caso yo lo español eeuu y le voy a dar iniciar vamos aquí iniciar no tengo ninguna sin insertada bueno aquí vamos a marcar está de abajo y le vamos a dar a aceptar listo amigos damos ahí acepto bueno aquí vamos a bajar y le vamos a aceptar aquí acepto esperamos acá como pueden ver a mí me da la opción de omitir porque este teléfono no tiene ninguna cuenta agregada entonces lo voy a dar a omitir aquí voy a dar no copiar los que tengan algunos les va a pedir el correo los que no tengan los que tengan el correo agregado listo entonces lo ingresan su correo y su contraseña aquí le vamos a dar siguiente bajamos le vamos a dar a aceptar le vamos a dar omitir y le vamos a dar saltar de todos modos yo no voy a colocar patrón contraseña nada eso entonces le damos ahí vamos a esperar aquí un momento y le vamos a dar aquí en siguiente le voy a dar omitir omitir dice que todo está listo le voy a dar finalizar y listo amigos como pueden ver el teléfono queda totalmente restaurado de fábrica espero que el vídeo les haya gustado les haya parecido interesante les haya servido y no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión